Hola, soy Cris Vargas y te invito a revisar algunos comerciales no enteros inolvidables en Chile. Para mantenerse bien, no es necesario pasar amarguras. Zacarina Park Davis Nuevo Moncler es el jabón que dura y dura, da más frescura. Nuevo Moncler, el jabón que dura más por lo concentrado de sus finos ingredientes. Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura. Nuevo Moncler, ay cómo dura y sí que dura y dura y dura, da más frescura. Nuevo Moncler, en cuatro refrescantes fragancias. Ay cómo dura. El viento supla fuerte sobre la playa, mi casa está en el cielo cerca del sol. El agua se ha pintado súper de claro y tú se me has clavado en el corazón. Los barcos van y vienen por el... Tómalo siempre porque es rico y te hace bien. Yohua, el único yogurte con jugo de fruta natural. Todos los días la vida es tan nueva, todos los días pequeños y grandes juegas, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Todo lo que queremos, con esfuerzo y con la ayuda, de las pequeñas y grandes cosas, que nos llevan a triunfar. Sopralo, el yogurte. Hola mi amor, ¿mucho trabajo? Sí, demasiado, ¿qué hay de comer? Mmm, unos ricos fritos de espinaca. ¿Pero cómo? ¿Otra vez lo mismo? Tú no cambias de las cosas que a mí me gustan. Es que hay cosas que a usted le gustan, pero no la alimenta. Voy a la casa de mi mamá. ¿Y qué le da a su mamá que no le pueda dar yo? Ella me da Petit Fort. Pero yo también tengo Petit Fort. Petit Fort de Soprole es un concentrado lácteo, complemento alimenticio ideal. Un Petit Fort en la mañana y otro por la tarde, aportan hasta un 40% de las proteínas que un niño requiere al día. Mmm, ahora sí que lo está me entendiendo. Mmm, niños, ahora les vamos a mostrar cómo hacemos las deliciosas galletas museo de Macay. Vanilla le pondré y la revolveré. La gran harina yo la pegaré. A su hogar llevará. Y le echen cantidad. Todas tantas a bondear. Para llevarlas a hornear. Museo y museo de chocolate de Macay. ¡Atención, niños! Paren las orejas porque ahora no se apresenta divertidos conejitos bañados en chocolate. Salga de gusto con tu mezcla conejita. Salga de gusto con tu mezcla conejita. Puro chocolate. Jerez con maní. Y todo envuelta en deliciosos caramelos. M y M. M y M. M y M. Se derrite en tu boca. Y no en tus manos. Rico chocolate. Mi mamá me quiere todo esto. Mi mamá me quiere todo esto y la luna. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el grato. Mi mamá me da manja al colún. Me da panqueque con manja al colún. Me da todo esto con manja al colún. Y me da, y me da empolvado con manja al colún. A mí también. Si somos hermanos. ¡Chórale! Manjar colún. El sabor de su cariño a toda hora. Lo sientes. Lo vives. El gran sabor de una Coca-Cola. Lo sientes. Refrescante total. Es sentir al mundo reír. Mis amigos están junto a ti. Es sentir, es sentir de verdad. Hagámoslo otra vez. No pares. Es tuya. La gran sensación de una Coca-Cola. Refrescante total. Disfruta tu vida. La sensación de una Coca-Cola. Es sentir de verdad. Vive a todo, 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 gran. Siente y vive su sabor. Mucho más sabor. 100% natural. A todo, 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 gran. Corruzando vive a todo, gran. O la sensación de una Coca-Cola. La salsa de una Coca-Cola. Vive a todo, gran. A todo, gran. Desde que descubrimos que los fanáticos de diet se quedaban con gusto a poco, decidimos poner Más Diet Free. Porque del buen sabor, más vale que haya mucho, Nueva Diet Free 350 centímetros cúbicos. Más diet para disfrutar su gran sabor. Nueva Diet Free 350 centímetros cúbicos. No probarla, es perdérsela. Los viejos, los niños, las gordas, las flacas, los cuicos, los lana, las altas, las bajas, rubias, morenas, doctores y enfermos, las lindas, los feos, los malos, los buenos. Todos son socios del mismo club, del mismo club. De club, por calidad. ¿Piojos? No puede ser. Un problema muy común, ahora tiene una rápida solución. Solo tiene que lavar el pelo con la Unol, el nuevo shampoo de fácil aplicación y efecto inmediato. Y para prevenir, en toda la familia, también la Unol. Porque esconder la cabeza no es la solución. Con el respaldo de Laboratorio Chile. Francisco, ¿qué vas a llevar para el recreo? Una barra de leche condensada caramelizada cubierta con críspis y bañada en exquisito chocolate Nestlé. ¿Qué? Choquito, mamá. La nueva barra de leche condensada caramelizada, cubierta con críspis y bañada en exquisito chocolate Nestlé, es Choquito. Café Monterrey, tostado natural. Café Monterrey, tostado natural. Porque es verdadero café tostado natural. Café Monterrey, tienes exquisito sabor y aroma tan especial. Café Monterrey, es diferente, es tostado natural. Donde hay negrita, se pasa mejor. Porque no hay nada más rico que una negrita, ahora hay más negrita que nunca. Eres diferente, diferente, al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Porque es verdadero café tostado natural, Café Monterrey, tienes exquisito sabor y aroma que cada día gusta más a gente muy especial. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Café Monterrey, es diferente, es tostado natural. No está nada mal, pero falta algo. Cuando algo falte, Sertz, con exclusivas gotas de redzin. Aliento fresco por mucho más tiempo. Sertz, el rico sabor queda en tu aliento. Algo rico te falta. Bienvenidos a la Copa del Mundo 1990. Los equipos ingresan al campo de juegos. El coronavetrador oficial es Seiko. ¿Y quién es, mano de estrella? Los relojes Seiko, conmemorativo de la Copa del Mundo. De la serie deportivo DX. El color de mi pelo quedó más vivo. Color Charm, tu tono natural sin riesgo, con la garantía de vela y de ellas. ¿Qué le falta a este almuerzo? Soda Macay. La única galleta de masa mil hojas, por eso es la más crujiente y livianita. Soda Macay. Tu soda liviana de cada día. Galletas Macay más ricas. No hay. Soda Macay. Claro, gracias a ella descubrí Lini. La caspa desapareció. Y desde que lo uso regularmente, mi pelo está así, como siempre soñé tenerlo. Lini con polidol, cabellos más hermosos y sin caspa. Cuando de pronto el dolor impide el movimiento, parche león ayuda. Activa el calor corporal curativo contra los dolores. La termografía lo demuestra. La termografía lo demuestra. Veamos, la activa irrigación sanguínea comienza. El espasmo se disipa, el dolor desaparece, la movilidad retorna. Parche león, para que usted pueda volver a moverse libre de dolores. Consulte en su farmacia. Parche león, para piel normal y para piel sensible. Mmm, se va a tomar otro coronado. ¡Qué bien! Y mientras disfruta todo su sabor y aroma, ¿no se imagina en Brasil? Claro, usted y ella, los dos juntos en río. ¿Qué tal? Río de Janeiro, su música, el sol. Una semana en Brasil con todo pagado. Pasajes, hoteles, traslados, comidas, tours y hasta plata para el bolsillo. ¿Se imagina? Y entonces, ¿qué espera? Recorte y envíe la tapa superior de coronado a clasificador Coronado Santiago. Y a Brasil, a cuerpo de rey. ¡Suerte! Y mientras tanto, ¿otro coronado? Coronado, con sabor y aroma brasileño. Limón, recorrido limón. Lavado, profundo y natural. Limpieza impecable en toda su ropa. ¡Wow! 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 Rincón, 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 rincón. La tradición de buen lavado. Nadie mejor que yo sabe lo que es bueno para mi familia. Rincón, tradición de buen lavado. Como antes, más que antes, más que ayer. ¡Wow! Más que antes, más que antes, más que antes, mucho más. Yo mi vida super 8 te daré. ¡Pepsi y 7up lanzan una campaña para combatir a todos los villanos de la ciudad! ¡Sí, porque ahora Pepsi y 7up destapan la locura de las tortugas ninja. Con 4 tapas de Pepsi y 7up, más 150 pesos, canjea una espectacular figurita de las tortugas ninja. Y además, gana al instante increíbles tortugas gigantes. Canjea a Donatello, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel y ayúdanos a barrer de villanos la ciudad. Go a Bunga, compañero, con Pepsi y 7up. Canjealas en los centros de canje. Nueva Pepsi. Con el auténtico sabor americano. Diga, igual a la americana. ¡Pepsi es lo mejor! ¡Pepsi es lo mejor! Nueva Pepsi. Pruebala ahora y deja que tu sabor decida. ¡Pepsi es lo mejor! CTC. Acerca a la gente, comunicándola Desde 1990, como en muchas otras localidades del país La gente de Cachilluyo también puede sentir el verdadero valor de una llamada ¿A lo hijo? CTC, más compañía para usted De Cachilluyo, pues Shake, 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 ahora vente a la cantana Shake, shake, no con leche, no podrás parar Shake, 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 que rico, te vas a chutar Milkshake, no con leche, no podrás parar Muévelo a tu manera, mueve la caja entera Tómalo a cualquier hora y comienza a partir ahora Bátelo bien, muévelo más así Oh yeah, lon con leche Bátelo bien, muévelo más así Oh yeah, lon con leche Shake, shake, el milkshake es de lon con leche ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! Ahora en Chile, Sega Genesis y Sega Master System 2 Adquiéralo en las mejores tiendas del país Importa, red ilimitada Avenida Eliodoro Yañez 2525 Duracell presenta Temporada de Conejos Canjea ahora dos envases de filas Duracell Más 3.000 pesos y el conejito Duracell es tuyo ¿Me recuerdas? Son los dos envases de filas Duracell más 3.000 pesos La temporada de Conejos Duracell ya partió No te quedes sin tu conejito Duracell La fila que dura más Mucho más Mandarina zanahoria De Jicori Gil Hueve sabores diferentes A nosotros los Jicori Gil Nos gusta que le guste ¡Golpe de dos en uno! ¡Un rico golpe de sabor! ¡Para reír y disfrutar! ¡Un rico golpe para te volar! ¡Un rico golpe de sabor! 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 Ahora, esta bata puede ser tuya Es la bata deluxe Un cariño para mi apel Ponte la bata deluxe Busca en cualquier variedad de jabón lux Tu cupón premiado Y gánate una Ponte la bata deluxe Una malta Por favor Morenita Sí Malta morenita Desde siempre Malta morenita La cerveza negra La cerveza negra De sabor reconfortante ¿Y qué es lo que le va a ser gozo? Es que le compramos un computador a Atari ¡Un Atari! ¡Crioso! Me enseña todas las materias del colegio Y además, música, programación, pintura Bueno, y un montón de cosas más Atari Enseña, educa y entretiene Y ahora descubre el nuevo y fabuloso Atari 65XE Con el respaldo y garantía COELSA ¡Mira! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, chiquitín! ¿Jugamos? ¡Qué rico! Chiquitín, 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 chiquitín Es tan rico como un salto en trampolín ¡Uy! Mi chiquitín tiene un corazón amoroso y regalón ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chiquitín, el quesito del corazón de Nestlé! Somos amigos ¡Qué idea genial! Estamos juntos en nuestra vista Dos en uno en cualquier lugar El sabor para compartir Amigos Somos amigos de verdad Juntos en la misma edad Amigos Dos en uno Más sabor, más amigos Dos en uno El chicle con más amigos A mí me encanta Trix de Nestlé Trix tiene forma de frutitas Con jugo de frutas, nuevo Trix de Nestlé Si no son niños, ni lo intenten Oye, tú no eres niño Oh, era un sueño Nuevo Trix para niños Una fiesta frutal Cuidado, aléjate de los cables No debes encumbrar tu volantín cerca de ellos Es muy peligroso Ah, y nunca uses ilocurado Nunca Elévalo en áreas despejadas Y cero problema Recuerda, la luz es vida Por eso hay que respetarla Chilectra Metropolitana Luz a tu servicio Entre paréntesis ¿Sabes cómo se reconoce un amigo? Un amigo es un amigo En las buenas o en las malas Un amigo es compañero En la calle o en la sala Caricia y tu amigo estarán siempre contigo Un amigo te perdona Un amigo te comprende Un amigo no te mira Un amigo te defiende Caricia y tu amigo estarán siempre contigo Caricia y tu amigo estarán siempre contigo Refrescos Caricia Entre paréntesis Compártelo con tu amigo ¿Aló? ¿Aló? ¿Faunte? Ingeniería electrónica Instalaciones varias Buenas tardes Sí, sí Sí, sí, voy para allá CTC Startel presenta Amistar Plus La telefonía personal al alcance de todos Sin contrato, sin cargo fijo, sin cuentas mensuales Y ahora con 50% de descuento en llamadas recibidas Y servicio ven en pantalla que en llama gratis Y lo más importante Usted tiene el control absoluto de sus gastos Ya que Amistar Plus funciona con tarjetas de prepago Amistar Plus de CTC Startel ¡Qué emoción! Delicioso El sabor tiene color Carmelo, chocolate Chubi Chubi Toma o no ¿Quieres más? Están en cualquier lugar Chubi Chubi Increíble Lo mejor En tu boca los disfrutas Y se van sin dejar huellas Chubi Chubi Cambia el mundo Mis horrores Y no has entretenido Chubi 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 Le puso color al chocolate Chubi En elero Chubi Chubi Música Él está en las calles, lo puedo sentir Él está contigo, tu forma de vivir Deseando para ti, estamos aquí, lo puedo sentir Él está aquí, es aquí, tan nítido así Él está aquí Él está aquí No vamos a parar más En tele está aquí, desarrollando tu país, porque en telecomunicaciones nadie sabe más Oye, ¿quieres probar los nuevos capos? Puede, pues flaca Claro, ya hay que volver a clase Ya hay que evitarse la corbata, los bototos ¿Bototos? Vayan a otros, flacos, caleta de niños que hiciste pluma Unos morenis igual a estos ¡Súper taquilla! Claro que hay unos copiones, pero no hay que ver, ¿cierto, Fito? ¡MATRÍCULATE CON PLUMA Y RECHAZA A LOS COPIONES! ¡BOTOTO! ¡Nadie puede, loco! ¡Ponte pluma! ¡Suscríbete! Porque tú necesitas energía. ¡Vamos,avilgano! ¡Natural, arroz! Natur, rico. Natur, maíz. ¡Es natural! Natur, rico en proteínas y minerales. Natur, salve liviano. ¡Vamos al grano! ¡Es más natural! Natur, natur. Es energía natural. Natur, porque es cereal natural. Natur, rico en proteínas y minerales. Siempre habrá cielo, siempre habrá sol. Mientras haya sed, siempre habrá Coca-Cola. Coca-Cola es inimitable. Donde hay diversión, siempre está Coca-Cola. Yeah. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Chuleta, chuleta con palta, palta con pollo, pollo con arpeja, cerveja con pescado, pescado con mayo. ¿Mayo con qué? Mayo con pan. Pan con queso, queso con jabón, jamón con rechuga, rechuga y hamburguesa. Burguesa con mayo. Mayo con tomate, tomate con arroz. Arroz con chuleta, chuleta con palta, palta con pollo, pollo con mayo. Mayo con todo. Mayo con tomate. Mayo con qué? Mayo con tomate. Mayo con tomate. A cualquier hora del día, este es el sonido que reúne a la familia en torno a lo natural. Es el sonido de suco. Todo el sabor y las vitaminas que reúnen a la familia. Suco. ¿Qué nos tiene Nintendo para el futuro? Muchos juegos como Super Mario Brothers o las intrépidas Tortugas Ninja. Nintendo tiene los más entretenidos juegos de video. Los Simpsons, Shippendale y muchos más. Tú puedes jugarlos todos. Ahora, tú estás jugando con el poder. Cómpralo donde encuentres este distintivo y participa de la garantía oficial Nintendo. El lanzamiento de bala requiere de un gran esfuerzo físico. Hay que entrenar todos los días sin faltar nunca, porque así se mejora la técnica y por supuesto se desarrolla la fuerza. Con una actividad así, de verdad se transpira mucho. Por eso yo uso Rexona Super Seco, porque es el único antisudoral que realmente me protege. Para gente muy activa, Rexona Super Seco, el antisudoral que no le abandona. Coral presenta Mask. Llevas la frescura, flor de piel, siempre tan alegre y natural. Así eres tú, así es coral. Fresca y natural, tu colonia es coral. Llevas la frescura, flor de piel, tu colonia es coral. Sí, salud por las nuevas ganadoras de Margarina la Danesa. Todas ellas recibirán un sueldo igual al de su marido cada mes y por todo el año. Brindemos para ellas, que bien se lo merecen, ¿no? Ven al sabor transparente de Sprite. Fresco, claro, delicioso y transparente. Sprite, puro, liviano y naturalmente refrescante. Ese sabor tan especial que te refresca y que te hace sentir tan bien Sprite. Tan claro, tan puro, tan Sprite, tan Sprite, Sprite, Sprite. ¡Avita! 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 ¡A vida! Tira tazos, da los Vuelta Cane y colecciona Tira tazos, da los Vuelta Cane y colecciona Juega tazos con los personajes Disney y completa la colección de 41 tazos y 10 megatazos Evercrisse Tira tazos, da los Vuelta Cane y colecciona Busca tus tazos en todos los envases Evercrisse con el sello de la promoción ¡Evercrisse!